¡Suscríbete al canal! ¡Somos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, que nos van a fumar, joder. Agárralos, agárralos. Bueno, ¿lo vas a agarrar o qué pedo? Porque ya lo agarró. Se iba a matar otra vez. Pero cuando empezaron con sus mamadas de los miles de spiders. ¡Hala! ¡Ah, mierda! ¡Miles de Spiderman! ¡Vierga, no mames! ¡A su izquierda, a su izquierda! ¡Ah, mierda! ¡Vierga, güey! Es que tú dijiste al Franco, al Franco. ¡Al balcón, al balcón! Después dijiste al palco, al palco. ¡Vamos! 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 ¡Muy tarde, Dracón! ¡Yo muy tarde! ¡Muy bien! ¡Bye! 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 ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Tengo de sobra para todos! ¡Ah! ¡Mira lo que dije! ¡¿Qué? ¡Está tocadisimo! ¡Tócalo, tocalo, tocalo! ¡No te hagas para atrás, güey! Hay otro atrás de ti, güey. Buena Bonita papi No La ganas va a ser una remontada épica Pon tu granada ahi en el poste ya no tienes? Ya la quemé Dale el escapitazo Otro 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 Eso quicho remontada la grabo Es que no pude poder Vamos a dar un paseo Veo un objetivo Vestido No son nada 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 Llego en 3 wey, no mames Aquí son dos Maté uno pero... ¡Ay wey! Ok Y recuerda suscribirte, darle like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos